Es bueno que están con nosotros segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te pelaste. Al final. ¿Tú tenés un meafra que todos días? Pensé en ti en Calimán. Porque yo tengo entonces dos gente que me dicen que les gusta Laro, que son Gustavo Olivo y la hija mía. Dile que están equivocados. Entonces. Lo que parece que tengo ya cuando tienes. No, pero esa es una realidad. Y para que disimular. Ayer pensé en ustedes, digo, déjame recortar para el retorno. Además, Calón dice que no puede hacer. Bueno, pues mira, usted tiene su acostumbrado resumen cultural hoy. O se va hoy. Dice de paso, el otro día, el 14 de junio, no hablamos nada porque tú tienes tu discurso siempre económico y cosas. Pero bien, hoy estamos en junio, que es un mes de la patria, indudablemente la república. Y en el caso de San Juan, está en sus fiestas patronales. Muy bien. ¿Usted fue el domingo? Y ayer, ayer se hizo. ¿Al encuentro de los salmoneros? Yo nunca voy. ¿No fue? Yo nunca voy. Ayer se dio una manifestación de parte del ayuntamiento que dirige Lenín de la Rosa. Un homenaje a Ángelo Valenzuela, pintor y dramaturgo que trabajó por mucho tiempo en el Ministerio de Cultura. Y falleció en un accidente. Toda una persona creativa, dispuesto al mundo de las artes y la literatura, era pintor, dramaturgo, escritor, incluso de importantes obras de teatro. Y, bueno, entonces hubo ese reconocimiento. Dos poetas chilenos estuvieron por allá. Entonces, muy buena iniciativa de Lenín de la Rosa y el ayuntamiento de San Juan. Y el proyecto Cultural Sur que tiene Iquemende siempre activo y promoviendo los aspectos culturales. Muy bien. Pues mira, el lunes, a propósito de los apagones, el presidente dijo que hay apagones, pero no son financieros, sino que son productos del calor, lo cual es una falacia. Porque lo primero es que los apagones no están ahora. Los apagones tienen tres años dándonos candela. Empezaron con el COVID y nos han soltado. Y, en resumen, lo que ha pasado con el sector, con el sector eléctrico, es que se han incrementado de una manera increíble los apagones, se ha triplicado la tarifa, se ha aumentado la nómina, mucha más gente trabajando, y además con mejores salarios, y además las pérdidas del sector eléctrico se han triplicado. En el 19 estuvieron por los 500 millones de dólares, y él en el 23 ahora, el año que acaba de pasar, 1.500, 1.600 millones de dólares, y la proyección es de que al final de este año será por encima de los 2.000 millones de dólares. Pero, aún así, el presidente de la república dijo que los apagones que realmente se han incrementado en estos días, quizá como consecuencia de la salida de una de las dos plantas, una de las punta catalina, salió una, y eso posiblemente ha incrementado, una de las razones principales que ha provocado el incremento, digo yo, no sé mucho de eso, pero vamos a ver lo que dice el presidente de la república en esta historia. Esos apagones han venido ahora por el calor. En el encuentro con representantes de los medios que realiza cada lunes el presidente Luis Abinader, el jefe de estado atribuyó a la ola de calor que afecta a los dominicanos los molestosos apagones que se registran en la actualidad. Los apagones, si bien es cierto que Punta Catalina tiene una de sus plantas de mantenimiento, no hay ningún apagón por falta de generación en el momento. Sí, estamos en el tope, pero no ha habido ninguno. Y por eso es que yo hablaba de que este gobierno ha licitado unos dos mil megas, de los cuales ya hay cuatrocientos funcionando, que fueron unas licitaciones de emergencias. Si no, si hubieran apagones, muchos apagones por generación, y no lo hay, además de las renovables que han entrado. El mandatario dijo que a pesar de las compras millonarias en transformadores que han estado llegando al país, no ha habido inversión en las redes de distribución y defendió el desempeño de las empresas distribuidoras de electricidad, conocidas como las sedes. Esos transformadores, hay una parte que está llegando, o que llegó, otra parte que va a llegar, y es que para aumentar la capacidad de esos transformadores en los circuitos. Sucede que se sobrecalientan con el calor, hay mucho más demanda, y no hay la capacidad instalada. Esos transformadores, bueno, que usted sepa, duran hasta tres años en, en, cuando, desde que se ordenan en prepararse, porque no es un transformador cualquiera, son transformadores especializados. Como quiera, están llegando, y me, según me dicen en las sedes, a mediados de agosto, pues ya está una parte instalada y eso se va a disminuir. Aparte de eso, yo quiero decir que nosotros estamos dando la mayor cantidad de energía en la historia del país en términos porcentuales. Con apagones de cuatro y cinco horas martirizando a los moradores de varios sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo y otras provincias, las protestas crecen cada día. Como respuesta, las autoridades atribuyen las interrupciones en el servicio de energía a la salida de operación de la unidad uno de la central termoeléctrica Punta Catalina, sometida a labores de mantenimiento durante 40 días y a la llegada del verano con su sofocante calor. José Elena hace de... Mira, eso dice que yo tengo que ver eso, porque ¿cómo es que dice que están dando más luz, más energía eléctrica en la historia, sino que la gente está harta de los apagones? Ahora, no ha habido evidentemente una planificación en lo que tiene que ver con la inversión y lo que tiene que ver con la gerencia y eso ha provocado lo que acabamos... el cuadro que le expliqué, apagones, aumento de la... porque fíjate una cosa, con el incremento que ha habido en la tarifa eléctrica, debió de... aunque se va a haber bajado las pérdidas, pero triplican la tarifa y como quiera también se triplica el subsidio. Eso es... las pérdidas se incrementan, que implica luego el subsidio que tiene que dar el gobierno para tapar el hoyo eléctrico. Eso se llama solamente ineficiencia. ¿Es por los apagones? No, no es por los apagones. Yo lo voy a explicar ahora mismo por qué. De acuerdo a lo que dice la ADI, y voy a leer una nota que salió en el Steam Diario, pero... ¿Qué dice la ADI? La ADI que publica Milton Morrison. No, 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 no. Y él no era el que dirige... Él era eso, pero atiendo lo que dice la ADI. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica afirmó que la generación eléctrica es suficiente para suplir la demanda declarada en la actualidad. Entonces no es por apagones. Déjame terminar de leer la noticia, no voy a explicar. No es por calor, entonces. Con datos obtenidos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, la ADI reveló que para los días del 10 al 17 de junio del 2024, como semana de referencia, la energía disponible superó en un 16% la demanda abastecida. En lo referido, en el referido, referido periodo, las empresas generadoras de electricidad estuvieron dispuestas a entregar 698.19 gigavatios. Mientras que la energía consumida en el sistema fue de 600.25 gigavatios. Quedando una reserva de 97.94 gigavatios. Que estuvo disponible, sincronizada y que no fue requerida por el sistema. Lo que quiere decir, cuando el presidente dice, no es por el calor, lo que está diciendo es, bueno, es que la demanda aumentó y el sistema no tenía suficiente generación para abastecer el mercado. Te están diciendo los generadores, que esa es una respuesta del presidente. No, nosotros sí suplimos la demanda de generación. El gobierno no la utilizó. Entonces, uno tiene que pensar que es un apagón financiero. O que, como no han hecho las inversiones que debieron hacer en estos cuatro años, en el tema de distribución y en el tema, el otro término es, no me llega ahora. Pero el tema es que crear las condiciones para que el sistema pudiera transmitir, el sistema de transmisión y distribución. Entonces, si usted no hizo la inversión, entonces el culpable es el gobierno, que ha sido irresponsable, poco planificador y falto de gerencia para ir aumentando la demanda y creando las condiciones para que el sistema respondiera a la demanda que todo el mundo sabe que se va a incrementar, por algo muy sencillo. O acaso no sabe el gobierno y sus planificadores, es que cada año la economía dominicana crece, promedio, en los últimos 55 años, 5.5%. Y que hay un crecimiento demográfico. Y que, en consecuencia, eso implica la necesidad de más generación para suplir el incremento de la demanda, porque hay nuevas viviendas y porque hay nuevas empresas y un largo etcétera. El gobierno no sabía eso. Lo único que ha hecho en esto, en cuatro años, es poner las dos barcazas esas, una en Bogachica y una en Asua, que hablaron, criticaron a Punta Catalina, que ha sido la salvación de este gobierno. Criticaron a Punta Catalina porque supuestamente dañaba, contaminaba el medio ambiente. Pero esas dos plantas son peores que Punta Catalina. Ya dañaron la playa de Negro. Entonces, en resumen, han sido ineficientes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si usted no tiene nada que decir. No, te voy a decir. Ah, pues dígame entonces. Porque tengo un corte aquí del que más sabe de eso. Este gobierno prefiere, y el presidente muy especialmente, los caminos equivocados. Y se siente feliz. El presidente habla. Por ejemplo, firmaron un acuerdo para un pacto medioambiental recientemente y estamos ante el desastre. Pero el presidente mantiene ahí a su amigo, idolatrado en medio ambiente hasta que se destruye el país. Bueno, lo último que ha llegado, va a llegar al Palacio. Lo último que llegó ahora al Mirador Sur, que hay un dueño de una torre que quiere ver el mar y mandó a talar árboles centenarios. Concho, caramba. Este gobierno prefiere la salud, pero si da la ciudad de la salud en la crisis que la dejó. Y él mismo admitió el porcentaje terrible. Este gobierno prefiere la agricultura. Ahí está el ministro con todos los desastres. El último 90% de la jipeta para los funcionarios la compra del propio ministerio y son propiedad privada. Y te va cogiendo el tema de educación, lo mismo pasa. Pero nada, no importa que le rebelen. Si el presidente quisiera resolver, hubiera llamado a dos personas de su propio proyecto, Bernardo Castellanos y César Sánchez. Y de verdad no hubiera dejado la miopía, la vaguedad, la debilidad y la destrucción que significa Antonio Hermonte. Y él sabe y ha rodeado a Antonio Hermonte en todo el desastre, en el Ministerio de Energía y Minas, pero lo ha dejado. Tú sabes lo último que es... Pero hasta minas le está llevando el que está llevando el carajo. Hasta minas. En el ámbito de minas. También le hemos caído la minería. Y tú sabes que esa punta catalina había que darle el proceso de operación a inicio del año, pero no. La dejaron porque teníamos que llegar a mayo feliz. Entonces, mira, he pinchado la cardera. Y eso ya tú sabes la cantidad de millones. Creo que tú tienes lo de Bicharo, ¿verdad? Lo vamos a ver. Que lo dio los daños. Entonces, se dañó esa... Se pinchó esa cardera de punta catalina sencillamente. No se le dio el mantenimiento a tiempo. Así es. Miren, acorde a resultados. Bien, resultados, porque los otros son los que hablan. Los otros es babocería. Resultados. Por resultados, el mejor administrador, y yo diría el único administrador eficiente que ha tenido la sede ha sido Rubén Bicharo. Ahí están los datos. Construyó punta catalina por encima de todo el mundo, pero encima de todas las presiones, claro, con el apoyo del presidente de la República. Y de segura no fue bueno. Y además, bajó significativamente las pérdidas en el sistema. En el 14 eran 1.500 millones de dólares, para el 19 ya estaba en apenas 500 millones de dólares. Resultados. Pues él dice que lo que pasa en el sistema eléctrico es falta de inversión y falta de gerencia. Vamos a ver la explicación. Del país, incluso ahora que se habla de una reforma fiscal, aunque solo uno se va a la atención a lo que tiene que ver con la parte tributaria, es un elemento fundamental en esa discusión el tema del déficit del sector eléctrico. Si usted quiere tener una idea de la magnitud del déficit, hay un ejercicio bastante sencillo. El déficit tiene un castigo a la economía dominicana, a la población, de 150.000 dólares por hora. Así de sencillo. ¿Cómo tiene un castigo? 150.000 dólares por hora. Es el déficit del sector eléctrico. 3.000 dólares por minuto. Estamos hablando de que mensualmente son entre 110 y 120 millones de dólares de déficit mensuales. Si ustedes hacen un cálculo matemático de eso, le va a dar que cada hora viene costando 150.000 dólares. Y cada minuto le va a costar 3.000 dólares. Es el costo del déficit del sector eléctrico. Ahora, obviamente, esto está asociado a un tema de una falta de inversión que no ha habido, no se ha producido una inversión en el sector. Entonces, la dilación de esos planes, acompañado de una efectividad en la gerencia, obviamente, genera todo esto. Las pérdidas, hay distribuidoras que andan rondando el 40%. Eso quiere decir que tú compras, vamos a poner, 100 kilos de energía, lo distribuyes, y cuando vas a facturar, solo puedes facturar 60. El otro 40, tú no conoces el destino de esa energía, pero tienes que pagar al generador. Y de esos 60 que tú facturas, logras cobrar una parte, que también se le adiciona a esa pérdida, lo que no logras cobrar. Entonces, es una situación, obviamente, técnica, gerencial y de planificación que tiene que estar ahí, que obviamente que no... Dios, que en el examen la prueba fue... Ahí está. Una explicación clara financiera de lo que implica este desastre. Falta de inversión. A lo mejor ahora el problema no es que el gobierno no pueda asumir, sino que el sistema no soporta la cantidad de generación que se necesita. Que pase por las redes la cantidad de electricidad que se necesita porque no hay inversión. Todo se agrega ahí. Sobre todo falta de dinero. Ahí no se invirtió. Estuvo el señor, me parece que Manuel Lara, que hizo grandes transformaciones en el banco de reservas, en los tiempos de Hipólito, y tuvo que irse. Ahora él tiene un dictador ahí atrás, que es Celso Marrancino, que le gusta porque este gobierno respira lo económico. No, pero da 20 una cosa. El reparto de los grupos económicos. Porque, por ejemplo, vamos a ver lo que pasa con Celso. Mi pana full, pero la habré que decirla. Don Celso, cuando hicieron el cambio de Radamé Segura y lo pusieron a él, que todos los empresarios se pusieron contentos porque pusieron acceso. Lo que pasó fue que el subsidio que rondaba los 400, 500 millones de dólares subió como a 2.500 con él. ¿Eh? Y la planta de él le fue mal, ¿verdad? No, le fue muy bien. Recuérdate que en el contrato del Fideicomiso de Punta Catalina él iba a ser el presidente del Fideicomiso. Y ahora lo pusieron él y él derrotó a César Sánchez. Sí. Que es un especialista del gobierno en ese tema. Y entonces resulta... Lo sacó. Que ahora le está dictaminando ahí adentro. Bueno, vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!